El clima, elementos del clima. El clima es el resultado de numerosos elementos que terminan por configurar la diversidad de paisajes en nuestro territorio. Los más importantes son la temperatura, la humedad y la presión. Para determinar estas características podemos considerar como esenciales un reducido grupo de elementos, la temperatura, la humedad y la presión del aire. Sus combinaciones definen tanto el tiempo meteorológico de un momento concreto como el clima de una zona de la tierra. La temperatura. La temperatura atmosférica es el indicador de la cantidad de energía calorífica acumulada en el aire. Aunque existen otras escalas para otros usos, la temperatura del aire se suele medir en grados centígrados y para ello se usa un instrumento llamado termómetro. La temperatura depende de diversos factores, por ejemplo, la inclinación de los rayos solares. También depende del tipo de sustratos. La roca absorbe energía, el hielo la refleja. La dirección y fuerza del viento, la latitud, la altura sobre el nivel del mar, la proximidad de masas de agua. La humedad del aire. La humedad indica la cantidad de vapor de agua presente en el aire. Depende en parte de la temperatura, ya que el aire caliente contiene más humedad que el frío. La saturación es el punto a partir del cual una cantidad de vapor de agua no puede seguir creciendo y mantenerse en estado gaseoso, sino que se convierte en líquido y precipita. Para medir la humedad, se utiliza un instrumento llamado higrómetro. Presión atmosférica. La presión atmosférica es el peso de la masa de aire por cada unidad de superficie. Por este motivo, la presión suele ser mayor a nivel del mar que en cumbres de las montañas, aunque no depende únicamente de la altitud. Las grandes diferencias de presión se pueden percibir con cierta facilidad. Con una presión alta nos sentimos más cansados, por ejemplo, en un bochonoso día de verano. Con una presión demasiado baja, por ejemplo, por encima de los 3.000 metros, nos sentimos más ligeros, pero también respiramos con mayor dificultad. Las diferencias de presión atmosférica entre distintos puntos de la corteza terrestre hacen que el aire se desplace de un lugar a otro, originando lo que llamamos los vientos. Factores del clima. En la distribución de las zonas climáticas de la tierra intervienen lo que se ha denominado factores geográficos, tales como la latitud, altitud y localización de un lugar, la continentalidad, el sistema de circulación atmosférica, la orografía y las corrientes marinas. La altitud corresponde a la distancia expresada en grados, minutos o segundos entre cualquier punto de la tierra y el ecuador. A medida que nos alejamos de esta línea, los rayos solares caen con una mayor inclinación, pero en menor intensidad, produciendo temperaturas más bajas. De esta manera, a mayor altitud, a mayor latitud, menor temperatura. La altitud es la distancia vertical entre un punto cualquiera sobre la superficie de la tierra y el nivel del mar. Es así como a diferencia de la altura, la altitud siempre se mide en relación al nivel del océano, no así la altura que puede tener cualquier punto de referencia. La altitud respecto al nivel del mar influye en el mayor o menor calentamiento de las masas del aire. Es más cálido el que está más próximo a la superficie terrestre, disminuyendo su temperatura progresivamente a medida que nos elevamos. La orografía es la formación del relieve según sus características. Este puede actuar como un biombo climático, deteniendo o desviando los vientos y las precipitaciones. La continentalidad. Efecto climático producido por la cercanía o lejanía respecto a una gran acumulación de agua, mar, lagos, lagunas. La lejanía del océano disminuye la humedad y por ende las precipitaciones, generando con esto una mayor amplitud térmica. Diferencia entre la temperatura máxima y mínima registrada en un día. En otras palabras, la situación de un lugar en las costas o en el interior de los continentes será un factor a tener en cuenta a la hora de establecer el clima de esta zona. Por su parte, las aguas se calientan y enfrían más lentamente que la tierra. Los mares y océanos suavizan las temperaturas extremas. Tanto en invierno como en verano, el mar es un regulador térmico. Sistema de circulación atmosférica. Este factor explica los movimientos de masas de aire que se dan en la atmósfera. Estas vienen desde los generadores de presiones llamados ciclones o anticiclones. Un anticiclón es un centro de alta presión y se caracteriza por recibir masas de aire en altura y dispersar estas masas de aire a una menor superficie. Un anticiclón está asociado al buen tiempo. Un ciclón es un centro de bajas presiones y se caracteriza por recibir masas de aire en superficie y dispersarla en altura. Un ciclón está asociado al mal tiempo. En Chile, por ejemplo, se recibe influencia del anticiclón del Pacífico y de los ciclones subpolar y continental. Las corrientes marinas también influyen fuertemente en la configuración de la variedad de clima en nuestro país. Las corrientes pueden ser frías o cálidas. Chile, por ejemplo, se caracteriza por mantener a lo largo de todo un territorio la corriente de Humboldt. Esta es fría y viene en dirección sur-norte. Uno de los principales beneficios de esta corriente es que se genera plácton, principal alimento de los peces que bañan nuestras costas. De esta manera, la corriente de Humboldt ha sido la base de todos los recursos pesqueros del territorio. Aquí se puede apreciar las corrientes oceánicas en distintas partes del mundo. Por ejemplo, el giro del Pacífico Sur, la corriente de Humboldt, de la que conversábamos. Están en rojo las corrientes cálidas y en azul las corrientes frías. Entre las más conocidas en el Océano Atlántico encontramos la corriente del Golfo, el giro Atlántico del Norte, ¿cierto? En el Pacífico el giro Pacífico del Norte, en el Índico el giro del Índico Sur y en el Atlántico también el giro de Atlántico Sur. La influencia del hombre. El factor antrópico es uno de los principales transformadores del clima. En la actualidad, la consecuencia de los gases contaminantes emitidos por fábricas, vehículos, etcétera, disminuye fuertemente la capacidad de la tierra para devolver a la atmósfera las radiaciones que recibimos del sol. Esto último genera el llamado efecto invernadero o calentamiento global, el cual se caracteriza por un aumento sostenido en la temperatura media de la atmósfera. Aquí se puede observar cómo funciona el efecto invernadero. La energía solar traspasa, ¿cierto? Y entonces al rebotar produce este efecto según la temperatura de la atmósfera.